No sé qué decirte. ¿Eso qué significa? Significa que me dejes en paz. Esto no va a seguir así, ¿eh? Esto se termina. Acá se termina. O terminás con esa obsesión estúpida que tenés por esa chiquita. ¿O qué? O le digo a mi papá que la echan del pueblo. ¿Sabés que eso no es tan difícil? Qué triste tener una foto de su padre para ponerla en una lápida. Sí. Marcia, me voy a lavar las manos. ¿Traerías un trapito para limpiar esto, por favor? Gracias. ¿Qué cara? ¿Qué cara qué? No dormí muy bien. Yo no sé qué hago en este pueblo. Y encima trabajando en una telefónica con este vestido. La mayor hazaña de la banda estás haciendo. Estamos haciendo justicia con un pez muy gordo, Mecha. ¿Y el hermanito El Sacristán? Está paseando Coraje por los campos. ¿Qué? Les está haciendo ver a los chacareros que Coraje está vivo. Que el intendente les mintió. Que no murió. Estoy seguro que se van a agrupar. Les va a entrar la duda. Y quizá hoy los tengamos en el cementerio dándose una vueltita. Y ahí vamos a estar nosotros. Costa la va a pasar muy mal hoy. ¿Entonces dependemos de los chacareros? Van a estar. ¿Qué damos cerveza? Qué rápido que aprendiste a usar esa máquina. No sé de qué me estás hablando. Sí sabes. Si vos pensás que el único motivo para estar en este pueblo que yo tengo es Clara Garrico, estás equivocada. ¿Y cuál es el otro? Agarrar al asesino de Garrico. Y limpiar el nombre de Coraje. ¿Limpiar el nombre de Coraje para qué? Para que Clara Garrico no te odie. Sigue siendo el único motivo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? Fantástico me fue. No sabés... Veían pasar a Coraje y no entendían nada. No sabés las caras. ¿Vos creés que van a ir? Y no sé. Sí. Mirá, los principales van a ir. Quedate tranquilo. Bien, bien, bien. Decime una cosa. ¿A quién va a enterrar el Intendente Costa esta tarde? Habrá que ver. Ah, teníamos teléfono. No sabés qué bien que anda. Hola, parroquia. Hola, padre. Háble al Intendente. Ah, Intendente. ¿Cómo le va? Acá estábamos con mi sacristán hablando de usted. Bien, supongo. Sí, por supuesto. Conversábamos del discurso que dio en la radio. Impecable. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le toca a usted, ¿eh? Sus palabras van a ser fundamentales esta tarde. No soy tan ducho como usted con los discursos. Pero en el entierro le aseguro un éxito. Bueno, ¿lo pasa a buscar y charlamos por el camino? No, no, muchas gracias. No, no, ya estábamos saliendo. Bueno, no lo molesto más. Así no se retrasa. No es molestia. Siempre es un placer hablar con usted, Intendente. Hasta luego. Nos estamos viendo. ¿Y tu hermano? ¿Vamos a llegar tarde por su culpa? Lo vi salir hace un rato. ¿Y por qué no lo frenaste? Te dije que quería a los dos en el cementerio, hombre. Bueno, también se lo dijiste a él. Nos vemos allá. Se te está yendo de las manos Lautaro, Manuel. Ponce, no empieces otra vez con los reclamos de tu hija. Ya lo puse en vereda por lo del baile. No creo que sirva de mucho. Lo que necesita ese chico es sentar cabeza. ¿Casándose con tu hija? Sí, sí, a mí me interesa que él se case, pero mucho más me interesa que se reciba de abogado. Así que anda calmando a tu nena. Y vamos, que se nos va a hacer tarde. Vamos. ¿Vos...? ¿Vos...? Marcia... ¿Vos creés que algún día un hombre me querrá? Por supuesto. Te vas a enamorar. Y vas a ser muy feliz. Pero ese hombre no es el cura. ¿Por qué decís eso? Hoy estuve yo también ahí. Y vi cómo lo mirabas. Es el único hombre que me hace sentir bien.